en el departamento de relaciones públicas está con nosotros. Hola Dolly, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirnos estar en su espacio. Qué bien. Cuéntame de este concierto de Michelle Camilo. Bueno, sí, así es. Venimos a invitarles a su audiencia a que nos apoye, ¿verdad? Y disfrute de este maravilloso concierto que vamos a tener el 14 de febrero, Día de los Enamorados, aquí en Santo Domingo. Y el 13 de febrero, lunes 13, en el Gran Teatro del Cibao. Y vamos a presentar, ¿verdad? Nuestro gran Michelle Camilo en concierto. Qué bueno. Bueno, Michelle viene a piano, ¿verdad? Viene a piano. Así es, viene en un formato muy especial, que es a piano solo. Y entonces, esta es una presentación muy especial por esto también. Muy bien. Es bueno que la gente sepa. Michelle tenía tiempo que no venía aquí a la República Dominicana, ¿verdad? Hace como un par de años, ¿verdad? Sí, tenía tiempo que no nos visitaba y entonces en esta oportunidad va a ofrecer su talento para apoyar la causa de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Uno de los grandes músicos dominicanos, Michelle Camilo. A pianazo limpio. A pianazo limpio. Un hombre que con su talento, su música, su creatividad, ha paseado el mundo entero, pero siempre tiene ese espacio para venir a la República Dominicana y presentarnos lo más nuevo de su repertorio y temas clásicos que son conocidos, por ejemplo, como ese que está sonando ahí. Sí, así es. Y a piano solo es un formato muy distintivo, muy especial, porque el intérprete está, ¿verdad? Como que dice, arriesgándose delante de la audiencia, delante del público, y eso tiene de maravilloso esta presentación que va a tener en estos dos días. Michelle Camilo con nosotros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde la gente puede conseguir sus boletas ya para ir a ver este concierto que de seguro va a concitar la atención de todos los amantes del jazz y de la buena música en nuestro país? Claro que sí. Puede conseguirla en WebA Tickets. También están a la venta en el Club de Electores del Distintiario y obviamente en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, tanto en las oficinas de aquí de Santo Domingo como de Santiago. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, boletas con tiempo para ver el próximo día 14 de febrero a Michelle Camilo. Así es, así es. Un orgullo dominicano, Michelle Camilo, muy bueno, muy fuerte. Mío, Michelle Camilo. Es tuyo. Se están burlando los tigres. El problema de ustedes es que, señores... Yo era amigo del papá. Yo tenía crédito en esta familia. Yo era amigo del papá y lo vio un chiquito y ahí se quedó. No es de él, nada. Pero Ramón Orlando, bro. Oye. Si es Ramón Orlando con... Si es Ramón Orlando con Cobarro. Úllese, déle, déle. Déjenme empañar, déle. Nicholas Marley hiciera tú. ¿Por qué tú no dices, Nicholas Marley? Mío también. Bueno, yo sé. Estudio en Berkeley. Igual como Luis Guerra. Michelle Camilo, que realmente, originalmente cuando él empezó era Michelle Camilo. Yo recuerdo. Vamos a atacar. Tenía un grupo que se llamaba Barroco. Y ese muchacho empezó en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Es verdad. Mío. Te lo estoy comprando. Te lo estoy comprando. Su papá. Su papá. Era el dueño. Y la farmacia. No lo está leyendo. Su papá era el dueño de la farmacia Camilo. Que fue la primera farmacia que amanecía en este Camilo. En la República Dominicana. Roberto Pastoriza. En la Roberto Pastoriza. Casi Chucha. Casi Chucha. Al lado de Marcial Independiente. Correctamente. Que los anuncios de la farmacia Camilo lo hacía mi querido y adorado Don Teo Veras. ¿Cómo? Michelle Camilo empezó. Eran del grupito. Eran Michelle, Manuel Tejada y todo eso. Entonces Michelle estaba aquí. Michelle picaba. ¿Guarionés aquí? ¿Cómo la picaba? Picaba. Yo haciendo happy hour con J. Eduardo. ¿Cómo? ¿Que picaba con usted Michelle Camilo? Yo haciendo mi... No, no, no. ¿Sale que tú te puedes? Del dato, no, del dato. Él está haciendo la crisis. Usted quiere decir que Michelle Camilo. Está teniendo una crisis burlando. Hagan su crisis. Usted quiere decir que Michelle Camilo. Hagan su crisis. O sea, llevo comida en la boca a usted. Oye, mire, Manuel. ¿Hagan su crisis que yo tengo mi historia? No, pero es un levite. Ay. Y después lo pico te voy a picapollos. Pero espera. Se lo fijó él. Oye, hagan su crisis. No, Meléndez que está con una bolsa. Aquí está la familia ahí. Meléndez está mal. Ni yo y mal. ¿Tú sabes cuál es el problema de ustedes? ¿Cuál? No, no. El problema de ustedes. Como ustedes me ven aquí tranquilito toda la tarde. Humilde. Humilde. Ahí es que ustedes sepan. Hoy vino Piro. Hoy vino en Beige. Oye, eso es lo que le pasa a Diana. Como Diana me ves toda la tarde. Sí, ahí tranquilo. Y yo a veces tengo que decirle, mi hija, vete al paso. No, el otro día me amenazó de carcelarme. ¿Cómo fue? Entonces Michelle Camilo hacíamos picoteos. No que yo trabajaba con él, sino que coincidíamos. Tenga, fíjito. Oye, que no estaba en el hotel. Procidíamos. Ah, yo que te creía que le tocaba en la rutina. Michelle hace así un día y dice, bueno, esto no es para mí. Y se fue para afuera. Se casó con Sandra. Se casó con Sandra, su esposa. De Camilo. Sandra de Camilo. Y se fue. Hermanito, hermanito, hermanito de Michelle Camilo, El Minio Alberti. ¿Quién es El Minio Alberti? Tío de Irving. No. El Minio Alberti, que fue animador de televisión de la República Dominicana. Alto ejecutivo por muchos años de la cervecería nacional dominicana. Fue con foto. Y ahora es fotógrafo dentro, porque ya se retiró. Sí, no. Michelle Camilo me ve ahí y se vuelve loco. Y le brinca arriba. Me brinca arriba. No, no. Díselo bien. Eso no está en Wikipedia. No, no, no. En Wikipedia no está ahí. ¿En qué? En Wikipedia. En Wikipedia, ¿no? Fueron datos reales. Sigan ahí. Sigan ahí. Yo sé que yo. Sigan de frente. Sigan de frente con su cadena de fracaso. Usted sabe que yo, don Hochi, estuve muy cerca de la familia de los dos. ¿Qué pasa, Ramírez? No, porque que yo iba de verdad a comer al Jokdo que estaba al lado de la farmacia. Que habría 24 horas. Ese dato no iba. Pero espérate, pero ¿dónde estamos hablando de Michelle Camilo de Michelle? No me hable de Jokdo. ¿Dónde está la verdad, Ramírez? ¿Dónde está Ramírez? Pero pregúntame por el baño este. Está bien, pero Raulito no me hable de Jokdo. Pero no podía estar pisando un Jokdo. Ay, Raulito, por lo menos. No come Jokdo, Michelle Camilo. Dios mío. ¿Eh? No come Jokdo, Michelle Camilo. Si Marcial estaba al lado de la farmacia del papá, él no puede haber un momento dado salir y que se embarre de mostaza los dedos para tocar el piano. Su virtuosa izquierda. Yo debería hablar con Teo Vera para que nos recuerde los anuncios de la farmacia, Camilo. Pero Jochi, no le pido el tanto a este punto. Porque es que tú estás muy por encima y tu historia es tan profunda que tú no te puedes mezclar ni arriesgar a traer temas tan importantes de tu pasado con este grupito. No, no, pero no solamente eso, sino para que se burlen de mí. Oye, Mónica, pero bien, tú eres el grupito también. Para que se burlen de mí, porque como ellos me ven aquí toda la tarde y eso. Pero no es eso, Jochi, que tú no te has dado cuenta que tú le has permitido demasiado, pero no hay material para que ellos lo entiendan. O sea, tú tienes que estar con Teo Vera, con esa gente así, estos muchachos. Definitivamente. Pero lógicamente, doctora, usted sabe que un sacervocio, mi apostolado, ha sido realmente darle... No, hacer de ellos lo que ellos son hoy, pero que no tienen ni la capacidad de quedarse callados para los dedos. ¿Qué es lo que me ha hecho? 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 ¿Le hacía daño? Correa, Correa. Doctora, hay un dato que la gente no sabe. No, no voy a callar, doctora. Correa, no voy a callar. Perdón, perdón, dime, Eduardo. Mira, ustedes, donde Jochi y Santo caminen, ustedes tienen que devolverse. Ay, mamá. El solar estaba a los dos horas, el papá de luchar el camino. Mira, perdón. Por muchas gracias. Perdón, perdón. Cuando diste el dato, es verdad, fíjate que yo me quedé. Era en el paseo de los locutores, no en la Roberto. Lógico, paseo de los locutores, gracias. En otro lado que tú te hartabas dejo. Era la farmacia, doctor Camilo. Linda Jiménez, la hermana del doctor Héctor Jiménez, trabajaba en toda la vida. Sí, es verdad. La pasada de los locutores, en esa farmacia. Yo me acuerdo que yo salía de Bacquín, Roberto. Que la gente desconocía en esa época, cuando trabajaban juntos, la jucheta y el señor Michael Camilo. No, que trabajamos juntos. Que coincidían. Que picoteaban. Pudiéramos coincidir. No tuvieron el son de Manu Guayabo. Bueno, mira quién me está llamando. Míralo ahí, quién me está llamando. Ay, sí. Teo Vera me está llamando. Pero claro. Jocci, ¿por qué se separaron? ¿Por qué que tienes que rescatarte de esta selva? Teo, te voy a llamar, Teo. Llame a Teo ahí. Llame a Teo. Claro, rescátalo, Teo, de esto. ¿Por qué el hermano se fue por otra línea? ¿Cuál, hermano? No. Pero, ¿por qué? Llame a Teo Vera ahí, que me está llamando. Mi hermano Teo. Tiene un programa en CNN. Ya, Teo Vera, que fue el que hacía los anuncios de la farmacia del doctor Camilo, era Teo Vera, los recuerdo como ahora, ahí en el paseo de los locutores. Y reitero la información que fue la primera farmacia que tenía servicio, tenía servicio 24 horas. Era la farmacia del doctor Camilo. Vamos a ver, entonces, logro hablar con Teo Vera y que ratifique realmente la historia que estoy haciendo en el día de hoy. Mírala a ella, como se quedó. Ella tira los ojos así. Ella vino a anunciar su actividad normal. Ella vino a anunciar su actividad. Buenas tardes, ¿cómo están? Y mira por dónde andamos. Ay, Dios mío. Y mira por dónde andamos, Dios mío. Vamos a ver. Tengo a Teo en línea ya. Vamos a ver, don Teo Vera. Ahí sí hay historia. Señor. Teo. Sí, ¿cómo estás, don Jochi? Hermano mío, cuéntame, Teo, que estoy aquí hablando de Michel Camilo y hablaba de sus inicios allá cuando tenía el grupo barroco en la UNFU. Y de su papá que tenía la farmacia, doctor Camilo, que recuerdo bastante bien que tú eras quien hacía los comerciales. Sí, barroco 21 se llamaba. Barroco 21, correcto. Los comerciales se hacían, se hicieron como dos o tres comerciales. Yo lo que pasa es que no sé dónde tendré eso, si los tengo. Pero Michel tenía, había una actividad que llamaba Soul Top en el edificio La Cumbre. Correctamente. En el que era allá arriba, en el Naco, ahí en el edificio La Cumbre de Plaza Naco. Sí. Ahí se hacía una actividad que era con barroco 21 y todo eso. Tú sabes que Michel Camilo, además de todo, estaba, compuso muchas cosas interesantes, no solamente de jazz, sino de música de CNN, de la ABC y todo eso. Yo tengo todo eso, un día que tú quieras, podemos recrearlo, le podemos sacar unos minuticos. No, 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 pero eso vamos a hacerlo. Pues yo tengo esa música de todo de él, porque una vez él me dijo que fuera a su casa. Yo le dije, ven para que tú me organices estos casetes que yo tengo aquí, que tenía todo revoloteado ahí. Y yo fui en el año 81 o en el 82, si mal no recuerdo. Y ahí fue que él fue la primera persona que me habló a mí del telecable. Del telecable, bueno, que yo recuerdo que tú tenías la guía del telecable. La guía del telecable. El telecable comenzó el primero de, en diciembre del 82. Correcto. Aquí en la República Dominicana, eran nueve canales. Nueve canales, entonces tú tenías esa TV, esa TV guía que salía semanalmente, donde la gente podía ver en esa TV guía. Una vez al mes. Una vez al mes. Era una vez al mes. Sí, pero era un parto eso, muchacho. No, no, yo me imagino. Eso no tiene madre. Mira, yo no lo estaba escuchando ahora, fue tu hermano que me llamó. Ah, no me digas. Sí, porque estaba poniendo la bandera allá afuera en los días. Oh, sí, bueno, ya por el mes de la patria. Yo la pongo el mes completo porque este es el mes de la patria. Este es el mes de la patria. Sí, yo la pongo. No hay problema, Teo. Yo te voy a llamar entonces para que vengamos y tú nos traigas la música que ha hecho Michelle Camilo para esas grandes caderas de televisión. Pero ustedes no se imaginan lo que hizo él. Hay cosas que ustedes han visto por televisión. Bueno, ya no ahora porque ya él no se está dedicando a eso, pero en aquella ocasión aquí. Yo tengo toda la música, incluyendo todos los cortes que se usaban y eso. No, 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 pero perfecto. Vamos a hacer un programa dedicado a Michelle Camilo y voy a hablar aquí con mi amiguita Dolly que está aquí con nosotros. Que ojalá Michelle Camilo pueda venir una tarde, un ratico a conversar con nosotros. Ah, sí. Que no todo es Raquel y José, que también el mismo golpe. Sí. ¿Viste cómo chimíe? ¿Viste cómo chimíe? Sí, porque él viene aquí y nos va donde Raquel y José que son. Sí, él se esconde. Es que el Minio Alberti lo acapara. No, el mamá voy a llamar al Minio Alberti que me llamo. El Minio Alberti es el que lo acapara y no lo deja juntar con nadie, muchachos. Ay, ya está chimiando, estamos chimiando. Pero tú viste tú que empezar. Está bien, hermano, un abrazo, te llamo. Muy bien. Muy bien, muy bien, bueno, ahí está. Vamos a ver si hablo con el Minio Alberti para traerlo o mi amiguita Dolly me ayuda en eso. Sería interesante que Michelle se dé un bañito de pueblo aquí en el mismo golpe, oíste. Es más, ya a él le va a encantar. A él le va a encantar. Pedimos dos ese día. Eh, exacto. Pedimos dos para que se acuerde. Pone guardemelo men con Michelle Camilo, por favor. Oh, pam, 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 pam. ¿Cómo has aprendido conmigo? En Villafaro tú no ibas a conocer esa versión. ¡Ay! ¡Té! ¿Cómo has aprendido conmigo? Esa es la versión que me sacó el aire. Ay, don Jochi, tenés que arruinarme delante de la vecina. Y de la doctora, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que yo vivía en Villafaro. Era necesario que todo el mundo lo sepa. Dame aquí a matar, ahí viene el muchacho, mira al otro, yo no lo conozco, tampoco. Ay, ya, linda la vecina. Tenía que arruinarme. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿En inglés, en inglés? Te diré lo tú, hombre, que te diré. ¿En español es el nombre del melón? No, no, no. Pero en inglés. Mi sector. No, el sector. En inglés. En inglés, ¿cómo se dice en inglés, Villafaro? En Lighthouse Village. Ajá. Villafaro. Bueno, me van a arruinar, lindo. ¿Y tú eres de Luca Flower? ¿De dónde? Luca Flower. ¿Y qué es eso? ¿Dónde tu barrio? ¿Cuál? Dica Luca Flower. Luca Flower. Qué chulo. Yo soy de White Floor Village. ¿De dónde? White Floor Village. ¿Y qué es eso? Villa Consuelo. Dica White Floor. ¿Y vamos de Francia? El mío siempre fue fino porque yo vengo de Charles de Gaulle. ¿Francesa? Hola, yo vengo de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. ¿Y Raulito, dónde tú eres? ¿De dónde tú eres, Raulito? Ah, no, el mío no sé cómo se dice, pero yo era de Naco. Ay. ¿Qué Naco? Siempre viene un riquito. Yo nací en Naco. Y no te sabores. Siempre viene un riquito también, la rutinita. Dímonos, ¿qué le vamos a inventar otro? ¿De Guayabobas? De Guayabobas. Doctora, ¿de qué barrio usted? No, yo realmente soy de Santiago, yo no soy de aquí. ¿De qué barrio? ¿De el barrio de Santiago? Sí, Santiago. Había barrio, yo soy... Es que le han cambiado. Primero di que era Baracoa, después ahora dice la gente que la joya. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera. No, pero no era cierto porque había carretería, había de todo, o sea, no. Pero ahora dicen, cuando yo voy, dicen, no, es que eso es la joya. Tú sabes cómo le van cambiando. La joya, el carnaval ahí lindo. Bueno, por la venida. ¿Quién es de la joya? ¿Johnny Pacheco es de la joya? Sí, Johnny Pacheco es de la joya. Al ver el de Cero B, I So Boobs. I So Boobs. I So Boobs. I So Boobs. Cero B. ¿Cómo es la cosa? Yo salgo dos minutos de caballo y me llamaba a mí. Espera, ¿cómo es la cosa? Que tú salgas dos minutos. Mira, claro que se está acabando el punto. Pero voy a ver el desorden que tienen esa gente. Yo en la cocina ahí, que me denme una capresa. ¿Ustedes lo respetan? ¿Uy? ¿De dónde es J.R.? ¿Dando secretos de que ustedes son los que saben? No, pero hermano, acabo de hablar. Hablamos de lo que tú estabas comiendo. ¿Suscríbete lo de Julia? ¿Qué es Julia? ¿Qué es Julia? ¿Qué es Julia? No, eso es capresa, capresa. Ah, pues a ver, ya no somos... Mira. Albert Mena, acabamos de dar una charla de Michelle Camilo. Que con mi ajo dola a la masa del papá. Me lo dijeron todos, señoras y señores. Ustedes, cuando ustedes necesiten hablar de Michelle Camilo, llámenme. Y se evitan este estrés. ¿Dónde están los valores de ustedes? ¿Pero dónde vamos a hablar? Yo soy de los Camilos, mi apellido es Mena Camilo. ¿Oye? ¿Desde cuándo? ¿Qué descaro Dios me da. ¿Para qué tú sabes de Michelle Camilo? Profesor, pero te jovena fue que lo llevó a Nueva York en el 81. ¡No! Hizo música para CNN y todo eso. Oh, oiga, don Huchi. En el grupo Barroco 21. Déjame ver. Déjame ver. ¿Se la conocía? Yo le quedo. Yo le quedo. Yo le quedo. En el Barroco 21. Yo le quedo. Él está escuchando voces. En el Barroco 21 estaba mi chacha. El grupito de Manuel Tejada prezó la hija. ¡Uy! 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 ¡Uy!